¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenas tardes, mi gente linda. Vamos a hacer un deliciosísimo pozole muy poco común. Se llama pozole verde y les va a encantar. ¡Vámonos a la preparación! Bueno, mi gente linda, pues aquí tenemos los ingredientes. Miren, aquí hay carne maciza medio kilo y codillo medio kilo. Aquí hay tomates, no, perdón, tomate verde y chile poblano, dos chiles jalapeños, cebolla y ajo. Aquí hay ajo, miren, cebollita y ajo. Aquí está. Y aquí tenemos media taza de semilla de calabaza, orégano, laurel y cominos. Y tenemos en esta ollita, miren, el pozole que se está cociendo. Este es el maíz pozolero que es de bolsa, ¿eh? Es de bolsa. Bueno, miren, les, 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 este, les... Comparto que tuve que cambiar, este, la cazuela donde se estaba cocinando porque ya no me cupo con la carne, ya no me cupo. Entonces, en este momento voy a poner las hojitas de laurel y voy a poner las cinco deditos de orégano. Miren, los cinco deditos de orégano ya van acá. Me faltan los cominos, pero eso los voy a licuar junto con el... con el tomate y el chile. También agregué ajo y cebolla. Ahora sí voy a ponerle la sal para que se cueza la carne con la sal que necesita. Y voy a licuar los tomates y el chile y también voy a agregar un pedazo de cebolla y un ajo para que tenga sabor esa salsa que vamos a vaciar más adelante en este perón. Bueno, miren, ahora vamos a continuar licuando el tomate y el chile. Miren, agregué el chile poblano, le puse un poco del agua con la que se cocieron estos ingredientes y ahora lo voy a licuar bien licuadito y no se va a colar. Vamos a dejarlo a licuar bastante y después lo vamos a agregar al perón a donde se está cociendo el pozole, el maíz pozolero y la carne. Bueno, ahora vamos a vaciar todo lo que licuamos. Miren, ya lo vamos a vaciar. No colamos nada, eh. Nada se coló. Así como salió, así se agregó a esta... a este caso o a este traste. Miren, le acabo de agregar más flama, de subir la flama para que empiece a hervir inmediatamente. Ahora vamos a licuar la semilla de calabaza que ya dore previamente. Bueno, en este momento voy a agregar la pepita de calabaza con las hierbitas. Lo único que no licué fue el epazote, ese sí no. No, solo licué la hoja santa y las espinacas. El epazote, cuando ya esté mi pozole, cuando le falten unos 10 minutos para apagar, le voy a soltar las hojas de epazote. Y vamos a esperar que se cueza para enseñarles el resultado final. Gracias.